The Dreams Factory, la fábrica de los sueños. Junto a la Recacha Music, la fuente con el agua más frejita, presentan Showtime Casaya. Bienvenidos a este nuevo Radio Show. Como ha estado ese pedazo de fin de semana, espero que lo hayan disfrutado a tope como se merece. Bastante movimiento motero, bastante escapada y reunión en el campo. Aún la gente sigue manteniendo la disciplina del encierro. Eso es bueno, porque que quiera que no, también todavía se ven, la calle es vacía, también. Hay que seguir respetando el confinamiento. Y estamos ya en víspera del mes de junio. Los meses pasan volando, las calores cada vez aprietan más. Quiero hoy mandar un saludo especial al amigo Robert del Viso del Alcor, voluntario de Protección Civil en Mairena, que es una gran persona, siempre dispuesto a ayudar a los demás, como todos sus vecinos. Puede, nos pueden colaborar. Y que el confinamiento también pasó él una parte en su casa. Muchas gracias por escucharnos, amigo Robert. Un fuerte abrazo. Y hemos tenido este fin de semana la visita en la Sierra Norte de Casaya, en el pueblo de Casaya, la visita del presidente de la Junta de Andalucía, del señor Juan Manuel Moreno. Nos alegramos que venga. Es bueno que tenga este pueblo en la mente, que sepa que existimos, que se empape de la naturaleza tan bonita que tenemos, que tenemos la primavera en todo su esplendor. Espero que se haya ido con un buen sabor de boca, para que regrese lo más pronto posible. Y vamos a dar el tiempo que, como se puede imaginar, la tónica es de calor. Mínima de 17, máxima de 31. Para el viernes, se pira la máxima de 32 grados. Y es el tiempo que vamos a tener. A partir de sábado y domingo parece nublado. Pero nada de agua. Viento de 6 km hora, 8 km hora todos estos días. Va a ser poco viento y mucho calor. Así que ya pude ir cambiando la ropa del mario. Queremos hacer una llamada, un toque en la puerta. Una vez dijo un hermano mayor, que hay tontos con todos sus papeles. Y a estos, digamos que a estas alturas, todavía sigue viniendo alguno un poco perdido. Para que le pongamos en órbita a él y sus papeles. Son personas que incluso en ningún momento nos hemos dirigido a ellos en este programa. Pero como algunos los están usando como Kleenex, pues se rebotan. Hay que irse a los cánticos de juegos de los niños. Una mosca puñetera se cagó en la carretera. Pim, pam, fuera. El tonto que te crió. Dejen de aceptar favores de gente poco prudente. Y sepan calibrar vuestra palabra. Porque después se quedan vacíos. Personas que de por sí uno sentía admiración. Pero vienen ladrando como perros chicos. Que le han dado el palo. Calibrar bien con el fin de que te siga prestando la atención. Y estima que te merece. Porque si las personas no están retroalimentadas malamente, su naturaleza es buena. Que no te alimenten al lobo. Porque las que ayer creía que eran ovejas pueden ser camellos. Y estos tiran patadas. Todo esto lo digo en plan bien. Pues lo único que un día provocó esta última persona es un golpe de risa. La acción de alguien. Pero recuerden. Hay tontos de muchas clases. Tontos ejecutivos. Tontos de barrio. Tontos del bar. Tontos de carretera. El tonto falso amigo. Y hasta el tonto que se cree que es el único listo. Lo mejor que se puede hacer es aprender de todos. Había que llamar a Félix Rodríguez de la Fuente. A ver cómo cataloga a esta especie invasora que tenemos en el hábitat de nuestro pueblo. Hacerle un estudio profundo de sus hábitos. El tonto con todos sus papeles. De qué se alimenta. O de quién. Toma sustancia en este mundo. Alucinógena. Que bebe. En cuántos metros de distancia se radica. Si te adentras en este mundo. Descubrirá que es apasionante. Y lo mejor de todo. Que no hay tonto que por bien no venga. Decirte Fran. Y por el camino que te lo entretengan. A ver cuándo lo catalogan. De atractivo turístico de nuestro pueblo. Más vale. Tonto en mano. Que siento volando. Y es que tiene tanta riqueza cultural y extraordinaria. Este señor. Después de decir cosas que algunas le han incomodado. No te quepa dudas. Que para ellos. Somos tontos. No. Gilipollas al cuadrado. De lo que se come se cría. Y qué decir del tonto de catedral. Bueno. En realidad. Ninguno es tonto. Lo que tienen es ausencia o exceso de valores. Como la ignorancia. El ego. La soberbia. O la superioridad. Confianza. Etcétera. Por ejemplo. La frase. Nunca tengas miedo. Eso es malo. En el caso de que este virus. Que ya dicen que es posible que sea comunista. Dicen que este virus. Pues. Que de por sí. Pues es real. Pues si con este virus te confías. No tienes miedo. Y sales sin mascarilla. Solución. Te avisando de la multa. Ya tienes miedo. A los 600 euros. No al virus. Pues hasta aquí. Ya hemos realizado el diagnóstico. De la enfermedad. En términos científicos. Tontos. Serranos. Ahora hay que hacer un tratamiento. Pues. El tratamiento que tenemos. Es bastante económico. Por solamente. Un euro. Por un euro. Te puedes comprar. Un kilo de pepino. Y. Puedes escoger. A ver cuál es el más grande. Y ya sabes por dónde. Hasta el fondo. Y ahí ya te quitas la tontería. Seguimos con más noticias. Pepinos de temporada. Decía Cañamero en su página de Facebook. Que cuidado que hay garrapatas. Serán las mismas. Que estarán intentando de eliminar. Con las fumigaciones. Las garrapatas. Que se van a dejar venir. Con la crisis. Un enjambre. De garrapatas. Le mandamos. Mucho ánimo. A los fumigadores. Por la labor que han hecho. Y que si hay. Una oveja negra. Que vivan las ovejas negras. De este pueblo. Nosotros. Desde aquí. Lo que no encontramos. Son las blancas. Nunca el llueve guste de todo. Y bueno. Espero que esta vez. Sea la última. Que fumigan. Dice mi hermano. Que hay uno. Que parece que le va a explotar. La patata caliente. Seguir al micro. Bueno. Mucho ánimo. Y seguir así. Hoy tenemos que felicitar también. A dos amigos. En especial. A Javier Bayón. Que está. En el cuerpo de bomberos. De nuestro pueblo. Que hoy es. Su cumpleaños. Te deseamos. Feliz cumpleaños. Que disfrute la semana. Que tenga una feliz. Un feliz comienzo de semana. Pero sobre todo. Que tanto tú. Como tus compañeros. En el cuerpo de bomberos. Tengan un verano tranquilo. También felicito. Al amigo. José Antonio Medina. Que también es su cumpleaños. Está. Le recuerdo. A los primeros programas. La entrevista que le hicimos. En su día. Que la pueden escuchar. En nuestro canal. Felicidades. José Antonio. Un abrazo. Que lo pases bien. Cuídate. Y creo que también tu hermano. También ha cumplido años. Tu hermano Gonzalo. Así que felicidades para los tres. Un fuerte abrazo. Y gracias por escucharnos. Y como saben. El viernes pasado. El viernes pasado. Hemos leído. Una parte de. Del boletín de ciudadanos. Y vamos a ver si leemos hoy. La otra parte. La segunda parte. Que hay. Tiene cuatro párrafos. Cuatro noticias. Vamos a leer hoy. Las otras dos noticias. Vamos a ver si carga esto. Pues sí. La siguiente noticia. Dice así. Este. Más papeleras y masivismo. Este grupo político municipal. Desde su primer pleno ordinario. Estamos con el. Como decía. El segundo boletín de ciudadanos. Recuerdo. O recuerdo. Dice. Más papeleras y masivismo. Este grupo político municipal. Desde su primer pleno ordinario. En la presente legislatura. Ha solicitado. En alguna ocasión. Que otra. La necesidad de mejorar. La situación de limpieza. De nuestro pueblo. Como se ha venido pidiendo. En los últimos meses. No es solo por nuestra parte. Sino por parte también. De un número considerable. De vecinos. Consideramos. Que nuestro pueblo. Tiene que experimentar. Un considerable cambio. En cuestión de limpieza. Precisamos. Desde luego. Colaboración y civismo vecinal. Además de la limpieza. Viaria. Común. Debemos dar facilidad. A los vecinos. Para que colaboren. En la labor. De mantener limpio. Nuestro pueblo. Necesitamos. Una eficiente. Red de papeleras. Adecuada. A las necesidades actuales. Desde nuestro grupo. Consideramos. Que no existe la suficiente. Contamos. Con calles enteras. En las que no existe. Ni una sola papelera. Por otra parte. Solicitamos. Que el equipo. Que gobierna. Nuestro ayuntamiento. Contemple. La posibilidad. De hacer. Extensible. A todos los puntos. Donde se encuentran. Los distintos contenedores. Un cerramiento de madera. Como el que se puede apreciar. En las fotos del boletín. Pues me imagino. Con el fin. De que no. No salga rodando. Que nos proteja. Pues. Si. Si. Esta. Es interesante. El tema de las papeleras. Por nuestra parte. Lo que podemos. Podemos decir. Que donde hace falta. Por lo menos. Papelera. O que. O por el supermercado. De allí. De más arriba de los chinos. Que allí. Hagan algo. Porque aquello. Enfrente de los chinos. Las cerras de enfrente de los chinos. Parece una posidga. Sobre. Todo el pueblo. Ha sido un ejemplo. Respecto a los guantes y demás. Pero allí hay guantes. Para reventar. Guantes de plástico. Y seguramente. Que cuando entran. Pues lo han tirado allí. Lo tiran. Allí. A la cuneta que hay allí. Y no he visto más guantes. En el pueblo. Que allí. Guantes y hasta alguna mascarilla. Se está viendo ya. Que por lo demás. Por lo ejemplo. El comportamiento. Pero allí es donde. Está aquello criminal. De guantes de plástico. Así que hagan algo por allí. Y más que sabiendo que. Supuestamente. Que. Que son contaminantes. Pues voy a llevar el virus ahí. Y vamos con la otra. Tagnatorio o crematorio. Es bien sabido por todos. Lo que ha dado de sí. La polémica. Noticias sobre la actuación. Del tagnatorio o crematorio. En Casalda. Desde que el ayuntamiento. Lo hiciera público. A finales del mes de enero. Desde hace años. El pueblo ha estado demandando. La construcción de un tagnatorio. En nuestro término. En nuestro término municipal. Para poder velar. A sus seres queridos. Pero. Ha demandado el pueblo. Un crematorio. A mediados de marzo. Este grupo municipal. Presentó en el registro. Del ayuntamiento. Un escrito. Con varias alegaciones. Sobre dicha actuación. Palabras textuales. Sacadas de nuestras alegaciones. Entendemos. Que el excelentísimo. Ayuntamiento de Casalda. De las sierras. Debería tener en consideración. La opinión de buena parte. De la población. Ante el emplazamiento fijado. Para llevar a cabo. La actuación del tagnatorio. Crematorio. El descontento. Extendido. Y generalizado. Ante tal actuación. Así como los fines. Los fines. Instalaciones. Y elementos técnicos. Nos lleva a pensar. En las consecuencias. Que todo esto. Puede causar. Sobre el medio ambiente. Y sobre la zona. De residencia y negocio. Es bien sabido por todos. Igualmente. Como se ha gestado. La compra-venta. De la parcela. Donde se pretende. Llevar a cabo. Dicha instalación. El precio del metro cuadrado. Proyecto de actuación. Nuevas alegaciones. A esta gestión. Llegarán. Y serán públicas. No quepa duda. En su día. Tuvimos acceso. Al expediente. Del tanatorio crematorio. El cual se encuentra. En su fase inicial. Presentación. Del proyecto de actuación. O lo que viene siendo. Inicio de los trámites pertinentes. Para habilitar. O capacitar. El terreno. Elegido. Para llevar a cabo. La construcción del mismo. Visto lo visto. Hemos de decir. Que entre otras cosas. Nos parece. Cuanto menos curioso. Y irrisorio. Que la parcela. En cuestión. Que tiene una superficie. De mil cuatrocientos setenta metros cuadrados. Haya sido puesta a la venta. Por mil cuatrocientos setenta euros. A razón de un euro. Por metro cuadrado. Lo más lógico. Haya sido una concesión administrativa. A la parte interesada. Con una duración de veinte años. Por ejemplo. La forma de proceder. Con la venta de dicho terreno. A nuestro juicio. Es más que dudosa. Y está muy lejos. De la transparencia. Y de las explicaciones. Que solicitamos. A nuestro ayuntamiento. Esperemos que el ayuntamiento. Estudie con detenimiento. La posibilidad. De llevar a cabo. La construcción del tanatorio. Crematorio. En el llano de San Sebastián. Y tenga en consideración. Las consecuencias. Para el tejido social. De nuestra localidad. Y bueno. Pues hasta ahí la noticia. Que da. El boletín. Espero que. Reflexionen. Con el tanatorio. Y crematorio. Y que hagan las cosas bien. Y que no regalen el pueblo. A los de fuera. Y que no regalen el pueblo. Y que no regalen. Enriquezcargo de fuera. Y bueno, como saben, estamos en tiempo del coronavirus. Que no se puede bajar la guardia. Bueno, pues yo hoy os quería leer que algo que tenía pendiente de hace varios días. Como han dicho varias noticias. Como han dicho varias noticias que había que mantener un buen consumo de vitamina C. Que está en las naranjas, vitamina D y zinc. Pues quería leeros algo sobre dónde se encuentra, en qué alimento se encuentra el zinc. Por ejemplo, porque también lo puede tomar como suplemento vitamínico. La farmacia lo puede pedir. Pero también vamos a ver dónde se encuentra el zinc. Algo rapidillo. Dice, es uno de los minerales fundamentales para la vida. Necesario para la regeneración de los tejidos celulares. Y para la sintesis del ADN. Los seis alimentos más ricos en zinc. Imprescindible en tu dieta. Dice, aunque no ser el primero de los minerales en el que pensamos al comer, el zinc es fundamental para la regeneración de los tejidos celulares y para la sintesis del ADN. Es especialmente importante en la infancia para garantizar el crecimiento y desarrollo correcto de los niños. Durante el resto de la vida nos ayudará con el proceso de sustituir la célula vieja por otra. El zinc participa de forma activa en cientos de reacciones enzimáticas. Entre ellas las que intervienen en el metabolismo de las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. El zinc ayuda en la producción de hormonas como la testosterona. Mantiene en perfectas condiciones la piel, el pelo y las uñas. Y ayuda fortaleciendo la defensa del sistema inmunitario. Que aquí es donde vamos. Para poder beneficiar de los beneficios, se recomienda el consumo diario de 15 miligramos por día. La proteína y la vitamina C favorecen su absorción. Entonces, ¿dónde está el zinc? Que es lo importante. Las almendras son una buena fuente de origen vegetal para cumplir el aporte necesario de zinc. Se trata de unos frutos secos con más contenido. 3,3 miligramos por cada 100 gramos. ¿Dónde está también? En los copos de avena. 3,5 miligramos por cada 100 gramos. La avena es un cereal muy completo. También tiene vitamina B1, cobre, hierro, magnesio, vitamina B del grupo B. Así como pequeña dosis de calcio. También la pechuga de pollo es un alimento que no solo resuelve una cena rápida y sana. También contiene casi la mitad de 5 gramos. De la cantidad recomendada de zinc. La pechuga de pollo también tiene vitamina A, B6 y B12. Con 20 gramos de proteínas por cada 100 gramos. También contiene aminoácidos esenciales. ¿Qué más tiene zinc? Pues el hígado. El hígado. Y también tiene las almejas. Las almejas. Pues... Pero no es la que usted piensa ahí. Las que se comen. Aunque las dos se comen. Las almejas son una fuente de zinc. Son los 100 gramos de este marisco. Las almejas del marisco. Son las buenas. Para el zinc. Llega a contener 7 miligramos de zinc. Los marisco y crutáneos en general. Son una buena opción para incluir este mineral en tu dieta. Por ejemplo, los cangrejos aportan 4,7 miligramos. Y las pipas de calabaza. Pipa de la calabaza tiene 7,48 miligramos por cada 100 gramos. Son auténticos tesoros nutricionales. Muy interesantes para comprar nuestra dieta diaria. Bueno, yo creo que el programa por hoy. ¿Está bien? ¿Qué decir? Pues... Que parece que ha tenido un éxito... La manifestación de Bose en Sevilla. Con 12 mil coches. Y... No sé si han sido... 6 mil o 2 mil. 2 mil o 3 mil motos también. Moteros. Así que... Que nada. Creo que para el día 30 de mayo van a realizar otra manifestación. Hay mucha gente en contra por el tema de que todavía estamos en confinamiento. Si van en coche van más protegidos. Pero bueno... Yo creo que tenían que haber esperado un poco más todavía. Aunque ellos también, pues... Por un lado, hay mucha gente que dice que están haciendo su campaña. También están ganando de esto porque es verdad que España pues se siente fatal. No por ya por el hecho de... Sino por la irregularidad de que ha cometido este gobierno. Que para mí pues... La verdad es que sabe que no lo pienso bien de ella. Y... Y nada pues... Esperemos que pase este virus lo más pronto posible. Esperemos que quiten ya la tontería ya de la mascarilla. Que en verdad no la tienen para que estemos todavía bajo presión. Porque si es cierto que otra... Otra... Otra pandemia... Eh... Cuando han bajado la guardia... Eh... Se ha... Se ha multiplicado después la segunda ola. A causa de confiarse. Pero es que esta pandemia... No se contamina por el aire. Según dicen muchos expertos. Incluso la OMS... En el mes de marzo... Ya dijo que no se vende nada la mascarilla. Aunque la OMS no esta muy buena de la cabeza. Porque... Ya... También se le han cogido muchas mentiras. Entonces a quien le echas cuenta. En fin... Eh... Ante todo ponte la porque... Eh... Te van a sancionar. Como te... Tengan... El que te coja tenga un día tonto... Te... Te sanciona. La gente esta obedeciendo. Yo lo veo bien. Y... Bueno... Tengan precauciones y... El que pueda pues... El que salga en espacios que no sean necesarios pues... Que no se la ponga. Para nosotros pues... Por hoy este programa ha estado bien. Es el programa número 181. Como saben se hace en base a la Asociación Cultural y Desarrollo Rural. La Juega de Casaya. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Eh... Siguen así. Ánimo. Ánimo a todos esos establecimientos que están... Resuscitando entre las... Entre las cenizas. Eh... Que se van a venir tiempos que... Nunca se han visto para mucho. Esperemos que aquí... Se pueda paliar y... De una forma diferente. O que no se note tanto como en otros sitios se van a notar. Venga. Muchas gracias. No me entretengo más. Y... Un abrazo. San buenos. Hasta la próxima. Un abrazo.